Amigas, amigos, buenos días. En pleno corazón de la antigua Valladolid, hoy ciudad de Morelia, la capital michoacana, y pues estoy constituido en lo que es una de las arterias más emblemáticas y representativas de Morelia, Michoacán. Estoy en lo que es la calle Virrey de Mendoza, y pues desde luego que esta gran ciudad, Morelia, Michoacán, al igual que muchas otras ciudades de la República Mexicana y del mundo entero, pues tiene también, amigas, amigos, detalles chuscos, tiene también detalles sorprendentes, detalles que a veces hasta se antojan para que figuren por ahí en Ripley, en el récord Guinness, etcétera, etcétera, etcétera. Y les decía, aquí en lo que es la calle Virrey de Mendoza, voy a girar un poquito para que ustedes vayan apreciando. Por evento, este negocio, Deportenis, pues observa la estructura muy propia de las construcciones de la zona centro de Morelia, Michoacán, esto es, con adornos a base de cantera. Luego gira un poquito más, y ustedes lo pueden apreciar también, bien, chequenle, una estructura religiosa, que pues se antoja antiquísima, chequenle ustedes. Ya inclusive el paso de los años, pues parece ser que están haciendo mella ya en esta estructura. Voy a agarrar otra toma, amigas, amigos, para que ustedes puedan apreciar a toda magnitud de esta construcción. Pero, ¿qué es lo curioso? ¿Qué es lo sorprendente de esto que parece ser, pues, una capilla, una capilla religiosa? Al menos esa fue la primera impresión que a mí me dio, que se trataba de una capilla religiosa. Pero, a medida que, pues, avanzo, a medida que me acerco, descubro que no, que no es una capilla religiosa, sino es una tienda a búlbor. Y efectivamente, amigas, amigos, ahí lo pueden ustedes apreciar, inclusive con su guardia de seguridad, los clientes, pues, comprando mercancía. Y vuelvo a insistir, esto está, pues, para Ripley, para el récord Guinness. Chequenle ustedes, se trata, se trata de una construcción que en su tiempo fue la ex capilla de los Juaninos. La construcción de esta capilla es contemporánea del Hospital de San Juan de Dios, actualmente el Hotel Los Juaninos. Y de cuyo conjunto formó parte al edificarse el hospital por el obispo Juan Ortega y Montañez. Pues, caramba, de veras las sorpresas que nos depara, miren la puerta, inclusive, puertas ya muy añejas. De veras que una sorpresa aquí, en la ciudad de Morelia. Una, una, este, ex capilla, la ex capilla de los Juaninos, convertida ahora en una tienda a búlbor. Por, caramba, hombre, qué sorpresa. Pues, amigas, amigos, ahí queda, ahí queda para que ustedes lo puedan apreciar. Y el día que puedan y vengan a Morelia, pues, dense una vueltecita para que vean que, pues, esto es auténtico, que es verídico y que ahí está la ex capilla de los Juaninos, ahora convertida en una tienda a búlbor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!